Sí, acompañando a las comadres del Consejo Deliberante, yo siempre digo que Jujuy es su gente, y su gente es su cultura, y parte de esa cultura es la festividad del carnaval, que es tan particular de todos los jujeños y se vive plenamente en todos los pueblos, en todas las ciudades, de todas las zonas geográficas, de las yungas, de los valles, de la puna, de la quebrada. Así que bueno, el Consejo Deliberante es parte de ese pueblo, y acá junto al personal, junto a los concejales, también con el acompañamiento de la diputada Ferreira, estamos celebrando de manera sana esa algarabía que da el carnaval, ese diablo pícaro, ese diablo risueño que se escapa en estos días y que de alguna manera transfiere su felicidad a todo el pueblo de Jujuy. Así que desde acá, desde el Consejo Deliberante, desearles a todas las comadres un feliz día, y por supuesto iniciando ya este Carnaval 2020, un feliz carnaval para todos. El Jueves de Comadre es el vínculo de unión, de amistad, que tiene uno este vínculo, un ahijado. En este caso, vamos a hacer a través de una pasa de pan, que va a ser el significado del ahijado, que va a unir a dos personas para que formen el comadrasco. Es la unión de dos personas femeninas, que tienen en común unión a un niño, o en este caso, un pedazo de pan. Bueno, muy arraigado el Jueves de Comadre en Jujuy. Sí, totalmente. Esto ya es milenario festejar el Día de las Comadres acá. Todo el mundo lo festeja, y justamente da punta a pie a iniciar nuestra fiesta máxima, que es el Carnaval.